Muchísimas gracias, vamos a dar inicio, nos ponemos de pie. Y todos a una sola voz decimos... Que todo que bendito será, hermano, que todo que bendito será, porque mi mano está llena de tu bendición. Mando arriba, mi mano está llena de tu bendición. Mi mano está llena de tu bendición. Otra vez, hermano, que todo que bendito será, hermano, que todo que bendito será, porque mi mano está llena de tu bendición. La santa es amor fuerte. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, la santa avanzada. Abogada de los hombres y la misma humanidad. Dios, por medio de este ángel, tu futuro cambiará. Este mundo de injusticia pronto se terminará. Pues Dios pronto vendrá fuerte. Bravo. Bravo. Estas imágenes, Dios representa al hombre, a Israel. Dios, gracias por un día más querido. Gracias por la oportunidad de poder abrazar con esas manitas, de poder llevar los amados alimento a su boca. Entonces, Mariana, eres un antelote que nos mandó Dios este día para ser ejemplo. Y a todos los que somos bien perezosos. Gracias, Mariana. Un aplauso. Sinceros, Cortés, yo quiero dedicarle unas palabras a nuestra Santísima Muerte, ya que ella día a día me ha dado muestras de su fe, de su cariño hacia mí. Me ha hecho presente tantas cosas en mi camino. Santísima Muerte, las infinitas gracias te doy yo, Madre mía, por proteger a mí, a mi familia, a mis seres queridos, a mis hermanos del Padre Mayor, porque me das muestras de tu presencia. Guíame para seguir yo, dándose a mí mi consuelo y esas palabras a todos mis hermanos. Permíteme, señora, que seas tú la que guíes y vieras las palabras de alivio, de amor, de consuelo.